bienvenidos a la sección de conociendo el estado de chihuahua el día de hoy les hablaremos sobre los grupos étnicos que existen en el estado de chihuahua en chihuahua sobreviven cuatro grupos étnicos los cuales son los tarahumara los guarijíos los tepehuanes y los pimas en sus propias lenguas se llaman rarámuri o rarámuri guarijo odami o oboa se estima que la población indígena es de aproximadamente 120 mil personas de las cuales el 90% son tarahumaras o rarámuri con un total de 72.461 hablantes el 8% son teepuanes uodami con un total de 6.797 hablantes el 1% son guarojíos con un total de 605 hablantes y el otro 1% restante al pueblo pima con un total de 322 hablantes los tarahumaras viven de manera dispersa en rancherías y pueblos en los municipios de guadalupe y calvo morelos vallesa guachochi batopilas urique moris guerrero de mosachic o campo y madera los guarijíos viven en las rancherías o pueblos de guasapares maguarichi nonoaba morelos y guadalupe y calvo los tepehuanes viven en rancherías y pueblos como carichi bocoína y moris los pimas viven en rancherías y pueblos como uruachi y chinipas esas fueron las etnias más importantes que habitan en el estado de guagua muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión del el humanista punto net fue creado por luis raúl lechuga estrada y Gracias.